Un invocador se ha reconectado. Bienvenidos a la grieta del invocador. 30 segundos para los súbditos. Se han generado súbditos. Un invocador se ha convertido en un invocador. Un invocador se ha convertido en un invocador. Un invocador se ha convertido en un invocador. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Contempladme! ¡Imparable! ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera de la niebla! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Fuera de la niebla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El equipo rojo ha matado al varón Nashor! ¡Suscríbete! 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 Nunca platea Se acabó Concentración Dale duro, aguantalece Nunca platea Ve el exterterapista Concentración 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un invocador se ha reconectado! ¡Destrucción! ¡Nunca planea! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Becís! ¡Suscríbete! ¡Nunca planea! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!